Mi nombre es Juan José Gil Herrera y tengo 11 años, a punto de cumplir 12. El subsidio educativo que proporciona Confenalco contribuye desde varios aspectos en el hogar. Contribuye pues en la economía que creo que es el punto digamos fundamental. Hago una invitación muy especial a todos los usuarios de la caja de compensación Confenalco. A que hagan uso del subsidio educativo que nos están ofreciendo. Es una herramienta que la caja está brindando a todos los usuarios. Es de fácil acceso, es un proceso supremamente fácil de hacer. Pues me siento muy feliz ya que pues bueno, Confenalco es demasiado amable. Y porque la verdad por fin tengo un increíble estudio, lo he disfrutado mucho. La verdad es que a Confenalco le tengo que agradecer todo. Confenalco. Confenalco. Gracias.